Yo sigo así, queriéndote en mis brazos sin poder tener Y busco una salida para no dormirme, sí Hay que dejos de mi lado, tu amor está en mí Y aparte yo no voy a saber que no estás Mis sueños mirando a mí, te quiero besar Y trato, trato, te quiero sentirme así Te espero saber que te quieres a mí Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, por sentir tu amor A ti, no me hagas eso Sabes que te quiero con todo el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!